ah no está está no sé dónde está en su stream y le dice pego pungo dice y dice y quién es punky y que ha ganado y quién es y así de la nave y yo le está bien huevo y yo agarro y lo parcho en dotar radio más ni hora se puso pulso y no que no entre en caster que no entre en no sé qué y le digo también huevo si te da contra mí que me lo diga que más de mi cara o sea es que tengo algo contra ti me digas al pincho no sé si o fácil cabezón me odia porque le hicieron esa música huevo serio sé que fuiste tú ya pe huevo ya pe todavía pregunta no tiene 10 mil visitas y un éxito rotundo chica que dicho parándose beautiful link herichos se recontraparó mano se recontraparó huevón está flaco la bomba va a llegar el pango mira con rollo matamos habla sí 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 se prendió acá y me han metido el lobo está bien lo por fecazo está bien lo por fecazo está bien lo es buena ya gastó el árbol no sí 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 pobre pigo con la luz mira mira que es más hombre tiene Hulk va US está con la guaracha nomás no no ven 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 quédate Tiene golpe, tiene golpe. Te puedo ir, pues, pero... No, pero si tú me peches, pues, por solo. Tienes que pechar, pues, me ignoran. Ni siquiera tengo manos. ¡Así va! Si tú te forceas... Si tú blinqueas al piso... Todavía no han hecho el Rosen ellos, eh. Si le ganamos el Rosen, pero ahorita que vaya uno con Smog a guardear, pez. A lo mejor es el Smog para mi chat. Oye, mete la pinga el Ursan, ¿no, mano? Sí, güey, me había hasta quedado con su carga. Qué agg, cabrón. Ya salió el Rosen, ah. Voy con Satanic, espera, voy con Satanic. Pero subimos todos, pez, un toque. Se lo van a hacer ahorita, lo van a hacer. Yo puedo tempear, o sea, estoy stinky, yo puedo tempear. Vete tempeando, vete tempeando, vete tempeando. Primero. Ya me meto, ya me meto, ya me meto. Me mataron, me mataron. Les ven, es ese, a ese. Les ven, es ese, a ese. Les ven, es ese, a ese. Les ven, es el Lobo, así que acércate a mí, por favor. Me va aquí, me va aquí. Ya ven todo, yo. Miren, güey, donde estáis, por favor. Madre, güey. Es que han llegado, eh. Güey, esa pelea era nuestra, mano. Pero, puta, se han metido, por la hueva han tpeado solos. Era tpear todos juntos. Ya estaban muertos. Ya estaban muertos ellos. Pero lo estamos diciendo, pues, que te peen juntos. Yo al final, puta, no se va a quitar. La idea era, la idea era que te peen juntos. Y yo te peaba acá, pues, no. Madre, güey, vamos a pelear a nuestra, mano. Por el final pasó lo que tenía que pasar. Los volaron a los supports y no pueden jugar. No sé, güey, tendríamos mucha ventaja. Yo siento que no han propuesto ustedes casi nada, güey. No están pegando Crypto, mano. O sea, ustedes dos JORs. Vale, güey, puta mierda para ganar, güey. A la firma, sí. Ya se fue, güey. Ya. Ya se fue, güey. Ya. Es mejor que todo. Está bien, güey. Para revancha. Que lo que sea es la vencida. Que no, ya nos cacharon, ¿no? Por revancha. Esta, esta era la tercera, básicamente. Mala. Diablos, güey. Es para una trilogía. ¿Tú estás pensado, güey? Bien jugado, chicos. Bien jugado, bien jugado. Bien jugado, chicos. Dos meleas fuertes. Que no les salió para nada rentable. Oye, Choco. Es que... No lo creo. A ver la cara de Ivo. Está triste, Ivo. Sí, está triste. Como ha podido perder. Suscríbete. Para menos, hermano. Suscríbete, pedo. Oye, Masoku. Oye, Masoku. Ya peganme, pedes. Yo voy a mandar mi clip. Y voy a sanar, pues. Bien jugado, chicos, ya. Ahí quedamos, pues. Vamos a hacer algo más después. Después el T.A. ya. Pumba, ¿tú ya pegas, no, Bomba? Ya, ya. Mami va a yapear, no, Bomba. Ya. Ya. Yo le yapeo, yo le yapeo todo. O le transfiero todo de Gericho. Para que no... Sí, no va a pagar ni... Pincho va a pagar yo. Oye. ¡Masoku! ¡Codigo lagarto! ¡Codigo lagarto! ¡Codigo lagarto! Oye, escuchen, por favor. Todos los que están estripeando en Twitch hostelen ahí, bro. Para que baile porque ha ganado, por favor. Igual que los de Stringer. ¡Yeah! No deseo, no deseo. Si he perdido, bro. Puta, gente, qué pena. Me da un poco de pena ganar así, bro. De verdad, bro. O sea, no es por nada, pero me da mucha pena ganar así, hermano. ¿Qué hago? Me da pena, brother. Te lo juro. Me da mucha pena perder así, bro. Soy el primer peruano que fue al TI con equipos americanos. No te olvides mi nombre. ¿Quién soy? Chivolo huevón. Yo te rompí el sueño de la huesta. Sí, sí, sí. Pero ella era muy fendejo. Ella nunca te... Y parecía que... No, es que... Es que ahí sí le estaba ganando guardiando. Lo que pasa es que ellos estaban guardiando, digamos, en nuestro bosque. Pero en los lugares que normalmente... Digamos, en esa parte de abajo de los... ¡Es increíble! Pero más allá de eso, creo que ha sido que no sacamos gema al toque. Cada vez que opinabas algo... Estoy con la barba, papi. ¿Qué hago, gente? Puta, mano. A mí me da pena porque vivo... Puta, fue malo. Yo le dije, mano. Me han metido ratas, mano. No está bien el esh. Es porque... No hay una más agresividad así como... Como siempre siento la llanta baja concha de tu madre. Está bueno eso, sí. Está bueno eso, sí. Si, muy cabros. Porque no... También porque... Era porque no teníamos visión. Pero igual, muy cabros en mid-game. Hemos debido hacer algo más. En este Dota, ¿no? Solo sirves para mantener putas y no para jugar Dota. Ya, ya, cuidado. Ya, pe, mano. Será... Ya. Oh, Iván, este... Yo te yapeo después. Ya, les voy a escribir al grupo. Para que me... Acuérdate... Acuérdate que el Michi tiene que yapearte 20, Lucas, ah. Bueno, chicos. Pasó lo que tenía que pasar. Mira, la verdad es que la primera hice mi negocio. Hice mi travesura. Con mi grupo ultrabil. Sacamos las fichas pa'l mes. Ya. O sea, normal. 3, 2, 2. Ya. Pero la verdad... No, la verdad es que sí nos metieron la pinga. ¿Qué va a decir, peo, mano? En mi... En mi defensa lo único que puedo decir. Lo que quería decir, gente, era... Porque ustedes quieren saber mi opinión, ¿no? La verdad es que nos han metido a la pinga. Esa es la verdad, mano. O sea, ¿por qué te voy a engañar? O sea, ¿por qué te voy a engañar? ¡Ah! ¡Mira los ojos! Pero... Como soy buena gente... Voy a dar... Voy a dar mi opinión de por qué hemos perdido y todo ya. Todo bien. Todo normal ya. No sé lo que ellos hayan hecho. O sea... Si no, ellos terminaron jugando mejor que nosotros. Gracias, Rey. Todas nuestras fractaciones, o la mayoría de ellas, fueron completamente anuladas. Lo voy a sacar mi polo de Quinteca porque ya... Ya... Ya me cagó, pez. El señor todavía se compra el polo que le hace honor. A ver, ven ya, ¿qué estás haciendo? No. ¡Aguantadlo, adiós! Que pantallaron a vuelo la miniatura del pleno... ¡Aguantando, aguantando, aguantando! ¡Aguantando! ¡Hasta que llegó ese día! ¡La fucking revancha, bro! ¡Ya no quiero tu noche de terror! ¡La maldita revancha! ¡No! ¡La maldita revancha! ¡No! ¡La maldita revancha!